Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense se mantienen ejecutando proyectos de apoyo para las comunidades del Caribe de nuestro país, que fueron afectadas por los huracanes de la temporada pasada. Hemos pasado ya la etapa de respuesta y ahora estamos en una etapa de recuperación en las zonas que fueron afectadas en noviembre pasado por el paso del huracán Eta y Ota, dos en menos de 15 días y como sabemos afectaron a muchísimas familias de la costa Caribe Norte. Actualmente las líneas de trabajo siguen siendo el enfoque de medios de vida, apoyamos a las familias a que puedan restablecer nuevamente su entorno social y sobre todo sus medios de subsistencia. También seguimos trabajando el tema de agua y saneamiento, promoción de la higiene, como saben muchas de las fuentes de agua fueron contaminadas y hemos hecho todo un trabajo articulado con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta a Desastres, con las alcaldías, con las unidades técnicas para justamente poder abastecer pero sobre todo también sanear las diferentes fuentes de agua de la localidad. Y un componente muy importante es que continuamos trabajando a nivel de los grupos vulnerables, particularmente los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, las embarazadas, tiene que ver con el tema de salud mental. García explica que ha sido un apoyo integral a las familias, particularmente para reactivar la sostenibilidad de las personas. Nosotros actualmente llevamos más de 24.000 familias intervenidas en los diferentes sectores, en abastecimiento de agua segura, en dotación de medios, de kit de alimentos, inclusive hemos dado kit de higiene, kit de equipo de protección personal, también entendiendo la situación de salud que podría vivir allá. Hemos hecho actividades masivas que tienen que ver con prevención de la maldad inclusive y actividades con relación al cuido de la salud. Nosotros estamos apoyando únicamente en este momento lo que tiene que ver con restablecimiento del enfoque de medios de vida, sus medios de subsistencia, por ejemplo, hemos dotado de algunos árboles, de algunos cultivos, hemos dotado, vamos a dotar también en las próximas semanas de insumos para la pesca. Muchas de las personas de la pesca fueron afectadas y sus utensilios también, de manera que ese es el nivel de apoyo que en este momento la curva nicaragüense está dando a las personas y a la familia. Marcos Medina, Noticias 12.